Y después de coro Y después de coro Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Que se yo Pero me entiendo aunque sea Dime que algo quede entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres A perder a ningún destino Sin ningún por qué ¿Por qué? Ya lo sé Que el corazón que no ve Es corazón que no siente O corazón que te miente Amor Pero sabes que yo no hasta el fondo de mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando esta avería? Si hoy me dejaste nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapara esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y después de corazón partido Dar solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir sino dar limosna amor Ah, si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Y para qué me curaste cuando estaba herida? Si hoy me dejaste nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapara esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me tapara esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me tapara esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me tapara esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¡Gracias!